que me va a acompañar en el piano, él es el arreglista y productor musical del homenaje del día de hoy, Julio César Sierra. Solo en los labios del mismo silencio, las noches pronuncian nuestra propia ausencia. ¿Quién hablará por ti? ¿Quién sentirá por ti? Mientras te mueres, cada vez que te permites respirar. Una vez más, una vez más. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!